Tengo aquí en los estudios a Javier Milei porque lo que se están discutiendo ahora son restricciones migratorias. Y claro, si esto se complica se van a volver a discutir restricciones de circulación y restricciones económicas. ¿Ves margen para que pueda haber restricciones económicas? Margen en lo económico, no. El daño que se causó el año pasado sobre la economía fue tremenda. Cerraron decenas de miles de empresas. En el peor momento de la crisis se habían perdido 4 millones de puestos de trabajo donde el 75% de eso era los mercados informales. Por lo tanto, digamos, golpeando con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables del país. Y yo creo que hay que mirar lo que pasó en Formosa, como la gente, digamos, aún con un gobierno todavía mucho más totalitario, la gente reaccionó. Yo creo que la situación no está para aplicar una cuarentena. Lo que pasa es que es una disyuntiva aplicada. Mirá Brasil que dejó correr la economía y ahora está. A ver, digamos, pero Rolando, a ver, si yo miro los datos como cerró el año, porque ahora, digamos, empieza a haber solapamientos de distintas olas. Pero cuando yo miro el año, Argentina terminó entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Cuando vos mirás, Argentina hizo la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Argentina es el país que más cayó del G20. Argentina cae el triple de lo que cayó el resto del mundo. Argentina... Pero eso, en un corte, si vos lo proyectás hoy, no es esa la realidad. No, bueno, no, porque... Porque ahora está en la segunda ola. No, bueno, claro, porque está en la segunda ola, en la tercera ola. Hay que ver cuál es el corte que tomás. Por eso, por eso, digamos, cuando yo tomo el primer corte, que es donde, digamos, o sea, uno podría... Anualizado. Pero, exactamente, ahí, digamos, Argentina tuvo una performance verdaderamente deplorable y ahora, digamos, parece que con el tema de las vacunas vamos a otra performance deplorable. Entonces, lo que Argentina tendría que hacer es aplicar verdaderamente lo que se llama el método científico, cuyo modelo original es un modelo que se llama CIR, digamos, que es de 1955, quiere decir susceptibles, infectados, removidos. Después hay versiones más complejas, digamos, que incluyen, digamos, las probabilidades y ese tipo de cosas. Sí, pero... Esperá, aguantame un cachito, nos tenemos que ir a una información urgente. Enseguida volvemos, Javier. Bueno, enseguida volvemos, sí, Javier. Sí. Ese método es testeos masivos. Obviamente que hay una parte que recae en la responsabilidad de los individuos y también, digamos, el tema de vacunación para, digamos, cambiar el número de susceptibles. Tuvo testeos masivos, tuvo aperturas. Tuvo testeos masivos, tuvo que volver a cerrar todo. Está bien, pero de vuelta, ninguno hizo una cuarentena tan larga y tan profunda como Argentina y Argentina, cuando haces la combinación de los resultados de muertos por millón de habitantes... Para dónde, sí, ahora sí. Inglaterra ha hecho una cuarentena larguísima. Está bien, pero de vuelta, podemos... O sea, pero por eso, hagamos el análisis sobre la primera ola, porque ahora empieza a estar el solapamiento. Entonces, se empiezan a distorsionar los números y los números, digamos, recién los vas a ver cuando, digamos, nosotros terminemos de pasar el invierno. Y ahí vas a poder, digamos, poder comparar de nuevo. Entonces, en ese contexto, digamos, Argentina, eso está, digamos, en este sitio One World in Data. Y vos vas a ver, Argentina tiene la peor combinación de caída de la actividad, destrucción de empleo, ¿sí? Y además, cantidad de muertos por millón de habitantes. Argentina lo hizo todo mal. ¿Por qué? Porque no testeó, digamos, de manera masiva. Y ahora, digamos, para tratar de corregir esa situación, no solo que tenés que testear de modo masivo, sino que además también tenés que vacunar, ¿para qué? Para incrementar el ritmo del cual vos aislás los susceptibles. Javier, perdóname, la cuestión económica no te la discuto, vos sos un especialista, la caída interanual de Argentina ha sido importante. Ahora, a nivel sanitario, estamos a años luz de ser grave la situación en Argentina, como es en algunos otros países, y volvemos al caso de Brasil. O sea, estamos lejos de esa situación, de esa realidad. Y de algunos otros países vecinos nuestros, nuestra situación, por ejemplo, de terapia intensiva, de disponibilidad de camas, nunca explotó. En Brasil, en Perú, en algunos otros países, esa situación hoy es dramática. A ver, digamos, esto es, suponete que ser alto, digamos, sea fuera una virtud. Y siempre podés encontrar uno más petiso. Siempre, a ver, digamos, Argentina... No, no, pero acá lo estamos midiendo en vida humana, no es más alto, más petiso, más alto. Pero de vuelta, te lo estoy poniendo, digamos, como un ejemplo. Esta es una relación de cuestiones de índole estadística. Sí, cuando vos mirás los números, Argentina, el año pasado, terminó, ¿sí?, entre los cinco países con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. A ver, porque a veces pasan estas cosas, y esto suele ocurrir regularmente. Está lo que se llama el orden de magnitudes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos mirás determinadas cuestiones, por ejemplo, cuando mirás números en Estados Unidos, son todos abrumadores. ¿Por qué? Porque viven 350 millones de seres humanos. Sí, pero ahí te la... Ya te la refuto. ¿Vos sabés que la principal causa de muerte en Argentina es la enfermedad cardiovascular con 97.000 muertos por año? Es lo último que he registrado. Pero de vuelta, ¿qué refutaste? En Estados Unidos vimos que no refutaste nada. Estoy hablando de peras, me estás contestando con balanas. Pero te estoy diciendo, vos estás hablando con el tema de la magnitud. ¿Vos sabés que la cantidad de muertes en Argentina... No, el orden de magnitudes... El orden de magnitudes... Javier, ¿hablas de Estados Unidos? A ver, el orden de magnitudes... Javier, yo entiendo el orden de magnitudes. Tiene que ver con el tamaño de la población. No es lo mismo cuando vos mirás los números de China, Sí, que tiene... No, no, pero vos... Yo te comparto la gente... No, 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 no. Dejen hablar la... 1300 millones de seres humanos. Que va a ser un candidato. O sea, entonces lo que... Digamos, o sea... Va a ser diputado. Va a ser diputado. Cuando vos consideras los números, digamos, no tenés que mirar los números absolutos. Se los pone en términos relativos. Por eso se miraba, digamos, el tema de lo que tiene que ver con muertos por millón de habitantes. Y después lo otro que vos decís, yo adhiero, digamos, que no es la principal causa. Porque ¿cuántas personas mueren en el mundo regularmente por año? No, pero pará, pará, pará. Me dejas terminar, porque si no, digamos, no se entiende nada. Mueren 60 millones de seres humanos en el mundo por año. ¿Sí? ¿Y cuántos murieron de coronavirus? 1.780.000 el año pasado. Entonces, digo, en términos de orden de magnitudes, también, digamos, tuviste un problema enorme. Y además, la Organización Mundial de la Salud también tuvo unos problemas enormes en cuantificar y dar una inferencia sobre el problema. Porque si yo me guío por las inferencias que hizo la Organización Mundial de la Salud, cuantitativamente al inicio, ¿sabes cuántas personas tendría que haber muerto solamente por coronavirus 200 millones de seres humanos? Es decir, entonces, digamos, hay un conjunto de errores enormes porque hay... A ver, yo te digo, o sea... Espera, espera, Gachita, en sí vamos a volver con eso. Volvemos aquí con Javier Milei. Estábamos en la discusión sobre la incidencia. A ver, por lo tanto, yo creo que la situación social, digamos, no da para soportar otro shock de estas características. Y si vos te fijás, en distintas partes del mundo ya está también habiendo reacciones por estas características. Mirá, una de las cosas... Mirá, te traje mi libro, Pandenomics. ¿Qué es sobre esto? Claro. En la parte 1, justamente, o sea, tiene tres partes. En la parte 1, digamos, trato todo el análisis matemático de una pandemia y, digamos, el método CIR y sus perfeccionamientos. Y una de las cosas que yo detecté a lo largo de lo que fue toda la discusión del año pasado, la primera es no entender la diferencia entre un problema de equilibrio parcial y uno de equilibrio general. O sea... Suponete lo siguiente, vos venís a verme, digamos, si yo te tengo que decir, bueno, vos te tenés que quedar encerrado, no tenés que ir a trabajar, no tenés que hacer... Eso, digo, ya en principio te podría generar un problema o porque si no tenés ahorros o si no tenés alguien que te banque, o no tenés una estructura formal que te siga pagando, digamos, tu reposo, vos tendrías un problema. O sea, aquellos que están en el mercado informal tienen un problema enorme porque tienen que salir a buscar la plata como sea. Si no, se mueren de hambre. Primer punto. Es decir, ahora, ¿qué pasa cuando vos, no sé, le terminás pidiendo un amigo a alguien? Ahora, ¿qué pasa cuando vos esa medida de equilibrio parcial la extrapolás? Cuando vos la extrapolás y se lo aplicás a todos, sucede que al que le ibas a pedir ayuda ahora no te puede ayudar y generás un colapso. Por eso, digamos, yo siempre hablé de lo que era la cuarentena cabernícola, justamente por esto de no entender la diferencia entre un problema de equilibrio parcial y un equilibrio general. ¿Cuarentena en país pobre? ¿O en estado de vibrado? Sí, no, claro. Aparte, ese es otro problema adicional que tiene otra arista sobre qué herramientas vos vas a poder utilizar o no. Digamos que, por ejemplo, países como Estados Unidos lo pueden usar y otros no. Punto uno. Punto dos. Después, otro problema que yo identifiqué y que fue... Digo, este es el problema de los órdenes de magnitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta es, bueno, digamos el tema este, ¿cuántas personas morían al año en el planeta Tierra? 60 millones. Bueno, eso son 165 mil por día. El coronavirus tardó 105 días a llegar a ese número. Después, digamos, pega la aceleración. Pero lo que le fue mal a los que minimizaron esto... Pero a Argentina está el que le fue mal. A Argentina le fue mal en todo, Rolando. No, no, pero a los que minimizaron esto le fue mal. Pero lo que quiero... Trump no lo ignoró. Pero mirá lo que dice, como arranca el libro. Dice, en ningún momento se niega la existencia del virus. No, pero no es eso. Yo no lo niego. Es el enfoque. Los que minimizaron le fue mal. No, bueno, pero yo no estoy... A Trump partió la selección y Bolsonaro está arriconado. Pero de vuelta, de vuelta, yo, digamos, en ningún momento minimizo ni niego la existencia del virus. Si vos vas a ver, por ejemplo, las distintas presentaciones mías, me vas a encontrar siempre con barbijo. Digo, yo tengo... En eso, digamos, en eso soy implacable. Pero hay otro tema más, que es el orden de magnitudes. Este que decía. ¿Cuál es la importancia que le das al problema? El problema es importante, pero, digamos, vos no lo podés, digamos, resolver, digamos, de una manera donde el problema, digamos, la solución termina siendo que el peor que el problema original. Porque si yo agarro y te encierro, ¿sí? Y te encierro, pero brutalmente, entonces, digamos, te terminás muriendo de hambre porque no tenés medio de sustentación. ¿Sí? Ese es el punto. Y otra de las cosas que también se vio de manera grosera en el caso argentino es que los que estaban a cargo de la situación no manejaban la matemática básica de estos temas. De hecho, de hecho, en un programa de la casa, en un momento, digamos, voy a decir quién, al señor Luis Cámara, digamos, se lo entrevista, hablando ya en octubre, octubre, digamos, y había una serie de, en el programa se presentaban una serie de gráficos que los hace una persona, ¿sí? y en ese programa se citan recurrentemente y en un momento le dice, sí, bueno, estuvimos tomando clase de cómo mirar los números. O sea, no sabían mirar los números. ¿Vos crees que la medicina es matemática? ¿Vos crees que la medicina es matemática? Pero, a ver, hay una... No, te hago una pregunta. ¿Vos crees que la medicina es matemática? Vos podés... Acá se está muriendo gente, Pará, pará, Diego, por lo que se murió la gente. No, no, te digo, porque vos estás comparando... No, no, primero le está faltando el respeto a un colega mío, porque nosotros trabajamos sobre la salud de la gente, no sobre la plata, y te estoy escuchando atentamente, pero detenemos... El problema es que empezás a mezclar de vuelta, Primero, primero no podés faltar el respeto a un colega mío no te estoy faltando... ¿Al cuál? Sí, le faltaba el respeto. El señor Lucamera no sabía mirar un gráfico, no sabía diferenciar un tipo de funciones ponenciales, una función que estaba logaritmizada, sí, entonces miraba a los datos de una manera incorrecta, entonces, ¿sabes lo que te voy a decir? Algo, si vos crees que una epidemia no puede ser descripta, ¿sí? por un modelo matemático, vos también sos parte del problema. Es que no, disculpame, ¿sabés cuál es el problema? Es que la verdad, que nosotros estamos con una enfermedad completamente nueva. No tenemos antecedentes de esta enfermedad en el mundo. ¿Sabés cuál es el problema? Es que vos, digamos, estás sirviendo de espalda los datos. No, yo analizo todos los días los datos. que no puede hacer un cero ni con un vaso. Yo analizo todos los días los datos. Entonces, digamos, claro, no, bueno, parece que no, porque lo primero que estás haciendo es despreciar el uso de la estadística y la matemática. No, no te estoy depreciando. Yo entiendo, digamos, o sea, que no seas tú fuerte. Te tengo que explicar. Pero, digamos, o sea, todas mis reflexiones, sí, están basadas sobre datos. No hay ni una sola reflexión. No estoy, digamos, diciendo, digamos, cómo se cura. No estoy diciendo nada. Estoy diciendo, digamos, solamente cuestiones estrictamente estadísticas y matemáticas. Y la reflexión que haces, lo que estás mostrando es que eso es parte del problema y no de la solución. Te voy a contar una cosa. Porque si no vas a vivir de espalda los datos... ¿Querés ver datos? ¿Querés que hablemos de datos? Yo te voy a contar datos. Datos de la Argentina. La primer causa de muerte en el último dato registrado es de 97.000 cámaras. ¡Ostras bien! Volvés a ajustar. Y pero estamos hablando de la Argentina. Te quiero explicar algo. La primera causa de muerte en la Argentina es la enfermedad cardiovascular con 97.000 casos de muertes anualizadas. ¿Sí? Anualizadas. La tercera causa de muerte son las infecciones respiratorias con 68.000 muertes anualizadas. Llevamos casi 55.000... Bueno, primero acomodar los datos en términos anuales para no hacer comparaciones. Pero por eso te estoy diciendo todavía si nosotros tenemos que anualizar la enfermedad... ...de tiempo homogéneo. Por lo tanto, yo parte del problema porque no tenés un problema con los datos, amigo. Lamentablemente es así. ¿Qué querés que te diga? Sí, el doctor Aragón quiere preguntar algo. Sí, mi ley. Estimado Aragón. Vos sabés que yo trabajo con estadística y sabés que sé lo que son valores absolutos y valores relativos. Pero obviamente, digamos... Los números que vos estás tomando son a final de diciembre. Sí, exacto. en términos absolutos y en términos relativos, en términos de millón de habitantes, tienen más muertes que argentinos. Pero de vuelta, pero qué parte... A ver, siempre hay alguno que puede... O no. Pará. Pero hoy en el ranking argentina no está entre los cinco. Hoy está 37 argentina en el ranking. O sea, tenés un problema... Pero, Raúl, lo expliqué antes. Hay un problema de solapamiento. Me dejás terminar. Pero, Raúl, hay un problema de solapamiento. ¿Cómo que no hay un problema de solapamiento? Pero, Milay, dejame terminar. En alguna cosa en segunda ola, en tercera ola... No, por favor. No hice ni la segunda frase y vos me interrumpís. Respetame. Dale, Raúl, sí sabe. Bueno, entonces respetame. ¿Ok? En términos relativos, al millón de habitantes, está peor. Y es el modelo prolongado de una economía abierta. ¿Ok? Pero, de vuelta, ¿en qué parte por qué me acusás de la falacia del hombre de paja? ¿Dónde yo pondré el modelo brasileño? No, estoy diciendo... Nunca. No, no. Nunca pondré el modelo brasileño. Pero, ¿qué es eso? Eso se llama falacia del hombre de paja, Raúl. No me acuses de defender un modelo que no defendí porque, en el fondo, digamos, o sea, desafío a quien quiera a ver todas mis exposiciones públicas porque fui absolutamente mesurado y, como yo tengo claro qué parte del conocimiento tengo y qué parte no, solamente me ajusté a las cuestiones estadísticas y matemáticas. Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo se encuentra un equilibrio entre mantener la economía y cuidar la salud? Porque esta es la decisión, el problema de todo gobernante hoy por hoy en la Argentina. Bueno, a ver, de vuelta. La estrategia fue, en el mundo, digamos, en los que le fue bien era testeo masivos y lo que se aislaba, digamos que ahí el doctor claramente tiene muchísima ventaja relativa, ¿quiénes son los grupos de mayor riesgo? Es decir, ¿quiénes son los que más estaban expuestos? Entonces, ese es el criterio y, obviamente, que cuando vos vas a vacunar también vacunás con ese criterio. ¿Cómo haces, cómo achicas el número de susceptibles? Porque la lógica, o sea, el modelo tiene tres ecuaciones diferenciales. La de los susceptibles, digo, que son los tipos que pueden ser afectados. Digo, llega un momento que no hay más, ¿no? Digo, 45 millones, chao, se acabó, no tiene más, se infectaron todo. Después está la lógica de los infectados, que tiene que ver con los contagios, ¿sí? Donde ahí hay un rol muy importante por parte de las personas, de sus conductas individuales, de la responsabilidad de cada uno de los individuos para, digamos, bajar la probabilidad de contagio y, por otra parte, digamos, la lógica de los removidos. Es decir, ¿por qué vos necesitas testear mucho? Porque cuanto más... Circulan. Claro, porque los removes más rápido del sistema y eso es lo que alimenta la última ecuación. Entonces, la lógica fundamental es, hoy, digamos, vacunar mucho, testear mucho, digamos, exacerbar todos los controles personales, ¿sí? ¿Para qué? Para que la epidemia ceda. O sea, digamos, ahora, ¿cuáles son los grupos de mayor riesgo? Digo, eso te lo va a contestar mejor el doctor. O sea, digo, no te lo voy a decir yo, digamos, o sea, se le pregunta a los doctores ¿cuáles son los grupos de riesgo? Digo, ¿cuál es eso? Entonces, por ejemplo, ¿qué era lo que veíamos? Digamos, los adultos mayores, los tipos que tenían problemas ya de antemano, bueno, tenés que aislar eso y todos los otros que pueden trabajar, digo, los tenés que mandar a trabajar. Pero no te vayas porque vamos a tomar contacto antes de que te vayas. ¿Vas a ser candidato finalmente? ¿Va a haber interna, libertaria, liberal? Eso habrá que ver cómo van fluctuando las situaciones. Vos viste cómo somos los liberales, los liberales somos tan peleadores como la izquierda, así es que, digamos, estamos en estas... Son divisibles por dos, todos son divisibles por dos. Sí, sí, bueno, pero lo que pasa es que nosotros hay distintas ramas de liberales, o sea, están el caso, digamos, de los liberales clásicos, los minarquistas, los anarquistas, o sea, y todos esos matices, digamos, generan algunas disputas y bueno, yo creo que con el correr del tiempo lo iremos perfeccionando, lo iremos limando y en algún momento, digamos, si es necesario, llegaremos a unas internas, pero digo, o sea... Pero en cualquier caso se van a presentar por afuera junto por el cambio. Nosotros no tenemos nada que ver con junto por el cambio, nosotros somos un espacio totalmente distinto, de hecho, nosotros no nos representamos no nos sentimos representados por el Juntos por el Cambio, para nosotros, o sea, Juntos por el Cambio es un espacio socialdemócrata y nosotros los liberales con los socialistas no tenemos nada que ver. Javier, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. A la mierda, los malditos empresarios a la mierda, sodomitas del capital basta de basura keynesiana ha llegado el momento liberal tenemos un líder y él es un gran rebelde